Amado Señor, al despertar a este nuevo día, te agradezco profundamente por la oportunidad de vivir una vez más bajo tu gracia y tu amor. Amado Señor, al despertar a este nuevo día, te pido que infundas en mí una fuerza de voluntad renovada para hacer el bien en todas mis acciones, que cada amanecer me recuerde tu infinita misericordia y me inspire a ser una mejor persona, reflejando tu luz y amor en el mundo, que mi corazón se llene de tu paz y mi mente de claridad para enfrentar cada desafío con valentía y esperanza. Dios Todopoderoso, hoy me encomiendo a ti y te pido que me guíes en cada paso que dé. Renueva mi espíritu con tu presencia y que cada latido de mi corazón sea un testimonio de tu amor y bondad. Ayúdame a mantenerme firme en mis convicciones, a no dejarme desviar por las tentaciones o el desaliento, que pueda encontrar en ti la fortaleza para seguir adelante, haciendo el bien sin importar las circunstancias, sabiendo que en cada acto de bondad estás presente. Señor, te pido que me des la sabiduría para discernir lo correcto de lo incorrecto y el coraje para elegir siempre el camino del bien. Que mi voluntad sea moldeada por tu voluntad y que mis deseos se alineen con tus propósitos divinos. Que puedas ser un instrumento de tu paz, llevando consuelo y esperanza a quienes me rodean. Ayúdame a ver a los demás con los ojos de tu amor y a servirles con un generoso y compasivo amor. Padre Celestial, en este día que comienza, dame la gracia de vivir con integridad y honestidad. Que mis palabras y acciones sean un reflejo de tu verdad. Renueva mi energía y entusiasmo para enfrentar mis responsabilidades y que cada tarea que realices sea hecha con excelencia y dedicación. Que pueda ser una luz en mi lugar de trabajo, en mi hogar y en mi comunidad, inspirando a otros a hacer el bien y a seguir tus enseñanzas. Señor Jesús, tú que eres el camino, la verdad y la vida. Guíame en cada decisión que tome hoy. Que mi voluntad se fortalezca en ti y que pueda resistir cualquier influencia negativa que trate de desviarme de tu camino. Llena mi corazón de tu amor para que pueda amar a los demás como tú me has amado. Que cada encuentro y conversación sea una oportunidad para sembrar semillas de bondad y comprensión. Espíritu amado, derrama tus dones sobre mí para que pueda vivir este día con una voluntad firme y un espíritu lleno de amor y compasión. Que tu presencia me acompañe en todo momento, dándome la paz y el consuelo que necesito para mantenerme enfocado y hacer el bien. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu poder transformador y que pueda inspirar a otros y seguir tu luz. Dios misericordioso, te entrego este día y todos los momentos que vendrán. Que pueda enfrentarlos con una actitud positiva y un corazón dispuesto a servir. Renueva mi fuerza y mi determinación para ser un agente de cambio positivo en el mundo. Que tu amor me impulsa a superar cualquier obstáculo y a seguir adelante con fe y esperanza. Que cada acto de bondad que realice hoy sea una ofrenda agradable a ti. Padre amado, te pido que bendigas mi jornada y todas las personas que encontraré en el camino. Que pueda ser una fuente de alegría y consuelo para ellos y que a través de mí puedan sentir tu amor y tu paz. Señor, renueva mi voluntad cada mañana para que nunca me canse de hacer el bien y que cada día sea una oportunidad para acercarme más a ti y a tus propósitos. Señor, en esta mañana renuevo mi compromiso de seguirte y de vivir conforme a tus enseñanzas. Que mi voluntad esté siempre alineada con la tuya y que mi vida sea un reflejo de tu amor y misericordia. Que pueda encontrar en cada día una nueva oportunidad para hacer el bien y que mi fuerza de voluntad se renueve constantemente en tu presencia. Amén. Amén.